Eres patruller y por puto lo corremos Muerte al santo, muerte a la yuca Muerte a la loqueza madura Yo tomo vino, vino y cerveza No puedo parar Esta locura en mi cabeza Que si es todo por centrar Cantadero tiene miedo porque llega lo de cuero Fuma echando de la cabeza Con los trapos vamos a la lerma Pinta el seare patrullero y por puto lo corremos Muerte al santo, muerte a la yuca Muerte a la loqueza madura Yo tomo vino, vino y cerveza Y no puedo parar La locura en mi cabeza Me siento por centrar Pinta el seare patrullero Pinta el seare patrullero y por puto lo corremos Pinta el seare patrullero y por puto lo corremos